Ahora vamos con Arram, Sam, Sam. Comenzamos con el ritmo, ¿listo? Sí. Mariana, ¿listo? Un, dos, tres. Arram, Sam, Sam, Arram, Sam, Sam. Uli, 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 arram, Sam, Sam. Arram, Sam, Sam, Arram, Sam, Sam. Uli, 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 arram, Sam, Sam. Diablo. Un, dos, tres, cuatro. Do, fa, 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 do, fa, fa, fa. Ni, fa, sol, 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 fa, sol, la, fa, fa, do, fa, 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 do, fa, fa, fa. Ni, fa, sol, 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 fa, ni, fa, 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 fa. Ritmo. Un, dos, ritmo. Lita el ritmo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Do, fa, 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 fa ¡Gracias!